Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un programa más de Expertas con Maye. Estamos muy contentas hoy de recibir a nuestra querida, a nuestra queridísima Francis Zavalla, que si lo recuerdan, hace unas dos o tres semanas tuvimos un programa que estuvo súper entrecortado y ahora nos la debíamos, nos la debíamos porque el tema es espectacular, la verdad. ¿Qué sabemos del déficit de atención? ¿Qué hemos oído de él? Y bueno, ella nos estaba platicando muy lindamente. Francis, bienvenida. Perdón por el retraso, antes que otra cosa, perdón por el retraso, sabemos que es a las 12, pero bueno, ya estamos aquí. Francis, bienvenida. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Maye. Es un placer estar aquí en tu grupo. Este grupo que yo aprecio tanto porque es increíble la labor que has hecho de juntar a 110.000 mujeres para ayudarse, para escucharse, para entenderse, para apoyarse en un país en el que necesitamos tanto apoyo, tanto ayuda, tanta unidad. Y que tú lo has logrado. Y además, bueno, lo has logrado siendo tan cuidadosa con los comentarios, con la gente, con las aportaciones. La verdad es que felicidades. O sea, que para mí estar aquí es positivo, pero no. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. De verdad, el honor es para mí. Y el honor de tener este grupo tan lindo y el honor de que todas las que han confiado en nosotros estén aquí es para mí. Es para mí. De verdad, me siento súper honrada y muy feliz, cada día más feliz, del resultado que estamos teniendo día a día y del apoyo entre unas y otras tan hermoso, ¿no? Muchísimas gracias, Francis. Y bueno, teníamos, nos habíamos quedado en este tema así como a la mitad, o ni siquiera porque habíamos tenido muchos cortes, muchas cosas. Empecemos por eso, Francis. ¿Qué significado tiene el déficit de atención en realidad? Bueno, mira, primero es importante que sepan que yo hablo desde la sociedad civil organizada, nosotros somos una ONG, que trabaja con mujeres en alta vulnerabilidad y riesgo, nos llamamos Centro Acción. Somos parte de una coalición nacional que se llama México Saludable, y México Saludable trabaja con las enfermedades no transmisibles. Y uno de los grupos de enfermedades no transmisibles son las enfermedades mentales y neurológicas. Dentro de estas enfermedades se encuentra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué hace México Saludable con las personas que viven con una condición como esta? Lo que hace México Saludable es darle voz a la persona que vive con esta condición o con una enfermedad no transmisible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que buscamos que se vea con las necesidades que pueda llegar a tener una persona que vive con una enfermedad, un paciente que tenga una enfermedad no transmisible, como puede ser la diabetes, como puede ser las adicciones, como puede ser el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Encuentran soluciones, propuestas desde la vida real del paciente, pues bueno, esta no fue la excepción. México Saludable recibió la propuesta de un grupo de personas que viven con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, de mamás, de niños y de jóvenes que viven con esta condición. Y se llegó una publicación que con mucho gusto es gratuita y con mucho gusto la vamos a compartir en su página, donde vamos a escuchar la voz de quien vive con esta condición. Yo más o menos en este programa les voy a contar qué fue lo que nos dijeron en esta ocasión de estas mamás que tienen un hijo o una hija con trastorno de déficit de atención y qué nos dijeron los niños y los jóvenes que tienen esta condición. Lo primero que hicieron fue hacer un llamado a maestros y a padres de familia. Y la importancia de poder presentar hoy contigo este trabajo, pues es increíble porque en estas 110 mil mujeres hay maestras y hay mamás que pueden tener un hijo con trastorno de déficit de interactividad o que pueden estar relacionados con un niño. Con esta condición. Exacto. ¿Qué es lo que nos pedían estas personas? Nos pedían la sensibilización de quien está cerca de una persona que tiene esta condición. Y vamos a poner ejemplos muy concretos. Yo soy una maestra y tengo en el grupo a 30 niños y dos de esos niños tienen trastorno de déficit de atención y interactividad. ¿Qué me piden estos niños? Si yo no escucho la voz de la maestra, si yo no escucho la voz de los otros 28 niños o 28 familias, si yo escucho la voz específicamente de este niño, ¿qué me dicen? Este niño lo que nos pide es que sean incluidos en el grupo escolar. Claro. No que pasen matemáticas si no tienen una buena calificación, ni que les regalen la calificación de sí. No, no, no. Simplemente que sean niños, un niño más en la escuela. Exacto. Tratados dentro de una normalidad, digamos así. Exacto. Todos son niños y todos tienen derecho a ir a la escuela. Entonces, estas familias, estas personas que nos dan este testimonio en este documento, nos piden que los maestros y las maestras conozcan de lo que se trata esta condición para que puedan incluir a esto. Claro. Un niño con déficit de atención y hiperactividad a lo mejor se sale más del salón, va a meterse al baño que otro niño que no pide esta condición. Entonces, le piden a la maestra la paciencia para saber que él tiene esta necesidad de salirse más veces. A lo mejor de hacer trabajos más lúdicos, porque a lo mejor Juan tiene que apretar una pelotita, o a lo mejor se mueve mucho las manos. Yo no le puedo decir a este niño quieto, como a lo mejor se lo puedo decir a otro. Sino que tengo que buscar este lado en donde el niño pueda dar lo mejor de sí. Claro. Francis, y sabemos, perdón que te interrumpa, sabemos por qué pasa, por qué sucede este tipo de condición dentro de los seres humanos, por qué ocurre, digamos, que haya este déficit de atención. Es una condición neurológica. Es una enfermedad, ¿no? Es una condición neurológica, es una enfermedad no transmisible y es una condición con la que los niños nacen. Es una condición que no se quita. Ah, no se quita, solamente se aprende y se controla, se aprende a vivir con ella y se controla dentro de ese aprendizaje es cuando empiezas a tener un poquito el control sobre ella, ¿no? Exactamente. Y esto podríamos hablar de la diabetes, esto podríamos hablar de muchas otras enfermedades no transmisibles, en donde yo voy a aprender a vivir con una enfermedad, con una condición y puedo hacer un montón de cosas en mi vida, empezando por ser feliz, ¿no? Claro. Puedo hacer un montón de cosas en mi vida, siempre y cuando quien me acompaña en la vida me comprende. Exacto. Primero sea consciente del tema, ¿verdad? Y en segunda, tenga esa capacidad de comprensión, de empatía, de saberlo, porque para empezar es que hay que saberlo. La mayoría de las veces que no sabemos qué hacer es porque no tenemos ni idea de qué está pasando, ¿no? Exacto. Entonces, lo que estas familias y estos jóvenes y otros niños explican en este documento es levantar esta voz para decirles, ¿sabes qué? Entiéndeme, conoce qué me pasa para que sepas que no soy el malo del cuento con el que no se puede trabajar, que no soy el niño tonto o que no puede aprender. No, no, no. Soy una persona que tiene una condición y necesito a lo mejor modificar algunas acciones dentro de mí mismo, o sea, los de clases. A lo mejor me paro mucho, a lo mejor necesito tener trabajos un poco más lúdicos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piden? Piden la sensibilización de los maestros y la sensibilización de los padres de familia, conociendo qué es lo que pasa con esta condición y notificando a los niños, porque todas hemos tenido hijos y sabemos que muchas veces en la escuela el niño se portaba muy mal y decían, no, sí, seguro tiene trastorno de éxito y de atención. No puede con la escuela. No, no, es muy distraído, ¿no? A ver, no. Una de las profesionales, una de las psicólogas que habla en este mismo documento, dice que el trastorno de éxito y de atención está sobrediagnosticado. Esto perjudica a mucha gente. Claro, claro. Porque el niño puede tener Asperger y alguien dijo, una maestra, un padre de familia, un director o el que sea, que puede levantar y decir, este niño seguro tiene trastorno de éxito y de atención. Inclusive lo pueden medicar para eso. Sí, hasta un niño que no ha tenido límites o que ha sido, digamos, entre comillas, maleducado por ponerle una descripción, una palabra que no es que queramos ser así, pero a lo mejor no hemos puesto bien las reglas para los niños, para ciertos niños. No las tienen, se van y se comportan nefastos por no tener esos límites y entonces son diagnosticados con esta enfermedad y encima hasta medicados, ¿no? Que eso puede llegar a ser un problema nada más por no saber cómo comportarse porque nadie se los dijo. O sea, nadie nace sabiéndolo. Sí, sí, pero ojo, ¿quién lo diagnosticó? Porque si el niño fue y fue diagnosticado por un médico, le van a dar el medicamento adecuado porque el niño tiene el trastorno de éxito y el chavo va a ser un chavo feliz, ¿no? Integrado, además capaz de despertar todas sus cualidades. Son niños muy buenos para la música, para el deporte, para muchísimas cosas. Pues son chavos súper capaces, ¿no? Que pueden desarrollar una cantidad de cosas increíbles y pueden llegar a ser gente muy exitosa. Claro. Pero ojo cuando lo diagnostica la mamá y la mamá le dice a la otra, ¿qué le diste al tuyo? Ah, pues yo le di tal cosa y voy y se la compro y se la enchufo. Ay, no, qué horror. Somos muy dados, somos muy dados a eso, sí. Somos muy dados a eso, somos muy dados a que si ya le dieron el diagnóstico uno de mis hijos y yo tengo tres hijos, pues por si las dudas del medicamento se lo doy a todos, ¿no? O si alguien me dijo que algo funcionaba, como con esta necesidad de que los niños estén fallados y controlados. Entonces, no, el niño con déficit de atención no es un niño travieso, no es un niño maleducado, no es, no, es un niño que tiene una condición que lo hace ser a lo mejor muy ansioso, a lo mejor moverse mucho, a lo mejor, ¿cómo podemos canalizar eso? Bueno, pues a lo mejor le doy una pelotita para que apriete la pelotita y la angustia y la ansiedad se vaya por ahí y la maestra no le va a decir, tira la pelotita porque estamos en clase, porque sabe que el niño necesita esa pelotita. Y el niño de la banca de atrás no le roba la pelotita, no le pierde la pelotita, no le esconde la pelotita, porque sabe que el niño necesita una pelotita. Por ejemplo, todos los niños van a hacer pipí una vez al día o dos veces al día en el salón y este niño o esta niña va a decir cuatro veces, la maestra sabe que es parte de su condición, pero que no es una maldad, ¿no? No es algo que yo pueda reprimir. Y entonces voy a prepararme. Ahora, la escuela tendría que tener la obligación de capacitar a sus profesores y a sus maestros y maestras para sensibilizarlos con qué es lo que pasa. Exacto. Bueno, si la escuela no tiene esta información, hay que proveer a la escuela de esta información. Entonces, este documento que está a punto de inscribirse, pero ahorita está en formato digital, pues es esta historia de ver cómo estos niños han buscado ganarse un lugar en la escuela para que los puedan aceptar. Mira, yo tengo 56 años. Cuando yo era chica, no había niños con sillas de ruedas en la escuela. Si había una persona que tuviera alguna discapacidad. Hasta lo escondía, ¿no? Hasta las escondía. Lo escondía. Entonces, si yo tenía en mi casa a una persona con deficiencia mental por alguna razón, lo escondía, no vaya a ser que no se casen las niñas de la casa porque esto es genético, por ejemplo, ¿no? Y un día apareció el teletón y en el teletón, bueno, pues nos dimos cuenta que son niños como cualquiera, ¿no? Que tienen las mismas ganas, los mismos derechos y el mismo deseo de ser feliz y las mismas posibilidades de lograr un montón de cosas. Entonces empezaron a ver rampas, empezaron a ver muchas cosas, ¿no? Bueno, pues saquemos a la luz a los niños con trastorno de edad y de atención de la actividad y sepamos que son chavos y chavas con las mismas ganas y con los mismos deseos que de todos los niños de ser felices y de ser profesionales y de encontrar cosas a su vida y hacer cosas increíbles. Solamente que las van a lograr, a lo mejor, caminando un caminito diferente. A lo mejor van a tener que hacer cosas distintas dentro del mismo salón de clase. Y entonces estos niños en este documento levantan la voz diciendo, a ver, yo te pido a mí, su maestra, que si me ves que muevo mucho la rodilla o que de repente me siento en el suelo y de repente me paro en el suelo, no me digas que me estoy portando mal, no quieras que me quede sentado mudo viendo la pantalla del pizarrón, porque yo no tengo esa capacidad, pero sí te estoy entendiendo. Y sí me está gustando tu clase. Y sí puedo hacer la tarea. Y déjame aprender como yo estoy cubriendo. Esto tampoco tiene que ser la justificación a que todos los demás niños se sienten en el suelo, porque cuando llevo un niño con silla de ruedas, no todo el mundo ya se está en la silla de ruedas. Claro. Entonces sí sé que es un niño que necesita a lo mejor la pelotita, o que se va a parar más al baño, o que se va a sentar de pronto en el suelo, o que va a estar muy bien quieto en algún momento. Y eso no quiere decir que le esté faltando el respeto a la mano. Esta es una de las grandes voces que se levantan en este documento. Otra voz muy importante de estas mismas personas es a los padres de familia, la sensibilización a los padres de familia. Entonces imagínate que yo tengo un niño que tiene ocho años y tiene, este, tiene trastorno de déficit, de atención y de interactividad, y va a ser el cumpleaños de tu hijo que tiene ocho años, y va a ser su fiesta de sentida. Y entonces tú dices, no, 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 no. El de Francis que no venga porque no hay quien lo haga. O no hay quien lo controle, ¿no? Porque hay veces que nos justificamos con eso. O es que, pobre, no hay quien lo controle, y si le pasa algo yo no me puedo hacer responsable, traigo otros niños. O sea, buscamos como pretextos a veces por, por, por miedos, por miedos o hasta por comodidad, ¿no? Exacto. Entonces, ese niño va en un salón de treinta, de treinta niñas. Resulta que se pierde veintinueve fiestas. No fue a veintinueve fiestas, como decía. Y tiene ocho años y le gusta ir a la fiesta. Y no va a ir a la fiesta. Y luego es su fiesta. Y cuando es su fiesta, la mamá, que quiere que tenga amigos, invita a los treinta niños y van tres. Ay, no, porque a casa de ese niño Dios me libra. ¿Quién sabe cómo vivirán? Entonces, ese es el finamigo. Un niño está tratando de ir a un sistema escolarizado muy cuadrado, o a una sociedad muy cuadrada, para tratar de incorporarse y de ser parte, de desarrollarse emocionalmente, de desarrollarse académicamente, culturalmente, socialmente, cargando con una condición de rechazo continuo. Claro, porque no es en realidad el enfermo al cien por ciento demostrado, pero como nadie tenemos idea ni conocimiento sobre todo este tipo de cosas y nos da hasta flojera informarnos de todo lo que puede estar existiendo, entonces ponemos barreras y yo no me entero y no sé nada, y entonces, pues no pasó. No, somos muy dados a eso y no pasa. Y no está pasando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿qué dicen los niños en este documento? Pues dicen, oye, fíjate que yo quiero que me inviten a la fiesta, o que inviten a mi mamá también, ¿no? Claro. Le hablas a la mamá y le dices, oye, mira, sí quiero que venga Pedro a la fiesta, pero te voy a pedir un favor, ven tú también, me ayudas a la fiesta y me ayudas a él. Y la mamá va a ir feliz porque la mamá quiere que Pedro también tenga amigo. Y va a ir muy feliz. Y cuando hagan la fiesta a la mamá, es preferible que le digas, mira, no te importa, me invitas a la fiesta, yo voy y te ayudo, ¿sí? Pero, no le dices, pero quiero ir a ver cómo vives, porque no estoy muy segura. Pero, no dejas que el niño deje de ir. Lo ves como una persona digna, como una gente capaz, como un niño que tiene deseos, sueños, gustos, aficiones, amor por sus amigos, amor por los demás. Y seríamos, construiríamos una mejor sociedad. Exactamente. Además del ejemplo que le estás dando a tu propio hijo, ¿verdad? De ser inclusivo. O sea, de poder incluir a cualquier persona dentro de tu vida, sin sentirte tú con el derecho de juzgar a nadie. Porque, además, no lo tenemos. No lo tenemos porque en cualquier momento podríamos ser nosotros los que nos enjuicien por el tema que quieras, ¿eh? Por el tema que quieras. No te preocupes, te lo van a encontrar. Exactamente. Entonces, bueno, si entran todos a la página, se llama www.mexicosaludhableconache.org, te van a encontrar el documento, para que lo puedan descargar, que se llama La Voz de Quien Vive y de Quien Acompaña a una Persona con TDAH. Francis, ¿nos podrías en uno de los comentarios, después, ya que termine el programa, poner el link completo, para que no haya ningún error, como dices, se me olvidó ponerle la H, hablan o alguna cosa, o le puse punto a algo donde no llevaba punto o espacio, para que puedan entrar y bajar el documento. Es, de verdad, este pequeño libro es una joya, es una joya que además te abre muchísimo, muchísimos parámetros para informarte de esto y de otros temas relacionados, para que además, si quieres apoyar y ayudar a todas estas instituciones que se unieron para esto, pues son bienvenidos, hay mucha necesidad de ayuda en muchos ámbitos. Claro. No, y además, si es una persona que vive con una enfermedad no transmisible, que quiere compartir su voz, hay correos y hay muchas cosas para poder hacerlo, y de alguna manera para poder hacer una foto. O sea, estos chavos y estas familias, hablan de esto, hablan de la necesidad de sensibilizar a los padres de familia, hablan de la necesidad de sensibilizar a los directores de las escuelas, a los directores de los deportes, ¿no?, de las escuelas, etc. Se enfocaron al sistema educativo, ojo con los doctores. ¿Por qué no nos vamos con los doctores? ¿Por qué no le damos voz a los doctores? Porque el sector salud tiene sus propios canales de distribución de información. Las cifras, la condición, la enfermedad, los doctores la conocen muy bien. A quien no hemos escuchado, es a quien, ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta para realizarse, para ser feliz, para estar bien? Una persona que tenga esta enfermedad. Al que lo está padeciendo, en realidad, a la persona que lo está padeciendo, y además a la gente que vive a su alrededor, porque también el que vive a su alrededor vive ese padecimiento de alguna manera, porque cuando alguien tiene ese enfermo, de alguna manera el que lo acompaña, también tiene que estar muy preparado, porque no es fácil a veces convivir igual, ¿no? O es muy fácil. O se vuelve muy fácil también. O es más capacitado. Claro. O es muy fácil, es mucho más fácil, cuando estoy informada, cuando estoy capacitada, cuando sé que está bien, que así es, ¿no? Claro. Y no trato de modificar lo que es así, porque no le entiendo, o porque no me gusta. Entonces, la vida puede ser mucho más fácil para el maestro, para el papá, para el papá del amigo, para el director de la escuela. Cuando tengo la información de qué sí se hace y qué no se hace, qué está bien, qué no está bien, qué necesita este chavo, qué no necesita este chavo, ¿no? Y entonces sumamos. Y se trata de sumar, se trata de cada vez poder construir algo más. En este mismo documento hablan dos maestros, un maestro y una maestra, que en la vida se cruzaron con un chavo, con una chava, con esta condición, y nos cuentan la historia de qué hicieron y de qué les sirvió, ¿no? Qué les funcionó y qué no les funcionó para poder implementar en los valores de la escuela. Y es conmovedor el testimonio de los maestros, además creo que es súper útil para otros maestros, pero es conmovedor todo lo que el profesor aprendió y todo lo que estos niños pudieron lograr. Porque el testimonio de todos los demás chavos, chavas, que escriben en este documento, hablan de eso. Pero si hubo un maestro, si hubo un maestro los entendió en algún momento de su vida, esto les pudo haber cambiado la vida. Claro. Escriben por ahí algunos testimonios de chavos hoy en la universidad, de chavos exitosos, que te dicen, es que yo después de cambiarme a cuatro colegios, llegué a un colegio y en ese colegio encontré a este profesor que me entendió. Exactamente. Y a partir de este momento supe que yo sí era parte de la escuela y que yo podía seguir estudiando. Y hoy voy en tal cemento de tal carrera. Entonces, tocar como el corazón de los maestros es muy importante. Y en este mismo documento también escribe una neuropsicóloga que además de todo, a través de muchos años, acompañado a los niños de mi chiquito que ahora los niños son grandes, ella también nos comparte ahí su Instagram y nos comparte algunos de los patrimonios que tiene en este cabo. Perdona que te interrumpo un segundo, fíjate que estaba ahorita escuchándote y me interesa hacer este paréntesis porque creo que podría ayudar muchísimo si ahora que además se acerca el día del maestro, si todos los maestros pudieran hacerse conscientes de cómo pueden llegar a tocar el corazón de cada alumno en su momento, ¿verdad? De cada alumno en su momento que han tenido de recorrido durante todos sus años de profesión, como a un chico en donde los apoyas por haberte informado de todas las cosas que hay, de todas las formas de apoyo que puedes hacer, ¿cuánto cambiaría? Y todos, yo sé que hay muchísimos, la mayoría, la mayoría tienen un amor por su profesión enorme, ¿sí? Y este tipo de documentos nos apoyan y nos ayudan para ser mejor versión de nosotros como profesores y a la vez de tocar esos corazones y sensibilizar a esos futuros profesionistas que van a ser un gran éxito si nosotros los tocamos con ese amor. ¿No, Francis? Claro. No, no, claro. Somos una mucho mejor sociedad. O sea, sí está en la mano de un maestro cambiar el destino de un niño y de una familia. Y de una familia que acoge al amigo, ¿no? Se vuelve muy importante en el corazón de un chavo y en su desarrollo. Entonces, estos niños lo expresan y lo escriben muy claramente como un maestro cambió el rumbo de su vida. Como una mamá, la mamá de su mejor amigo que insistió en llevarlo al fútbol, que insistió en llevarlo a la fiesta, que insistió en llevarlo a tal lado, ¿no? Hoy de adulto y de grande y un tipo incorporado o una mujer incorporada a la vida, saben que esa mamá, que no era la suya, que era la mamá de su amigo, pudo haber cambiado su estilo. La forma de relacionarse con los demás. Entonces, yo sí creo que todas las personas tenemos una responsabilidad muy importante con quien tenemos al lado, porque tenemos la forma de poder influenciar de manera positiva. Sí tenemos la posibilidad de poder tocar el corazón de una persona y de poder sumar al corazón de esta persona. Entiendo que muchas veces la gente no lo hace por maldad ni por perversidad, lo hace por desconocimiento. Entonces, pues, este programa, este documento, muchas otras esfuerzos que hay por muchos lados hablando de cosas en el canto, se tratan de esto, se tratan de poder llegar a más personas para informarnos, para capacitarnos y para asistir. Entonces, yo creo que en este programa tuyo donde tienes a tantas mujeres compartiendo su vida, donde hay mamás, donde hay doctoras, donde hay psicólogas, donde hay maestras, donde hay tanta gente, simplemente es abrir esta posibilidad de decir, aquí hay un documento de 40 páginas, donde además la gente, está en inglés y en español por eso no es 80, pero la verdad es con 40 páginas en donde voy a escuchar la voz de alguien en un lenguaje muy simple y muy fácil, voy a escuchar la voz de alguien que si yo encuentro o sé que alrededor tengo a una persona así, puedo marcar una diferencia y entonces me convierto en esta persona en sí, yo puedo hacer algo por el otro y esto yo creo que es la grandeza del ser humano y a la que estamos llamados claro, es mucho más sencillo hacer empatía cuando escuchas el testimonio de alguien ¿verdad? cuando lees el testimonio de alguien que lo está viviendo que ha sufrido por eso que está tratando de incorporarse y de levantar la voz y decir es que sí puedo es que soy normal solo tengo esto ¿no? entonces y para nosotros sensibilizarnos también es sencillo también es sencillo y se vuelve todo socialmente hablando mucho más natural podríamos ser mejores personas todos mejores personas todos si cooperáramos si ayudáramos si compartiéramos y además a su vez este libro que bajen compártanlo con sus familiares compártanlo con amigos compártanlo con gente que tengan maestros profesores compañeros que escuchen que tienen este problema pues se vuelve parte de una vida cotidiana ya no es ningún problema exacto no, no y además de todo yo creo que tenemos que ser entre más influyentes seamos yo creo que el principio de normal y anormal debe desaparecer porque las personas no somos iguales somos distintas buscamos cosas diferentes yo no puedo pensar que una persona que haya decidido entregar su vida profesional a tocar la guitarra sea menos exitosa que el que haya decidido ser arquitecto ¿no? o sea no bueno pues hay gente que le gusta tocar la guitarra hay gente que le gusta la arquitectura hay gente que le gusta el básquetbol hay gente que le gusta todos tenemos mucho que dar y todos tenemos mucho que sumar pero no podemos obedecer a determinados estándares para ser exitoso hay que ser abogado a ver por qué ¿no? o para ser popular o para ser importante hay que ser famoso no, no, no todos somos personas dignas valiosas irrepetibles maravillosas que tenemos algo que dar únicas únicas que tenemos algo que dar a nuestra familia que tenemos algo que dar a nuestra comunidad que tenemos que dar algo que dar a nuestro país al mundo ¿no? hoy los chavos tienen muy claro que no usar popote puede salvar este un montón de cosas en en la atmósfera en el mundo bueno nosotros no teníamos esa capacidad de ver eso nosotros no veíamos el mundo veíamos el popote hoy los chavos ven en el mundo hoy los chavos saben que tirar una basura contamina un océano y a lo mejor viven lejísimos del océano y nunca van a ver esa basura llegar al océano pero lo saben entonces no tiran la basura y la guardan entonces el que yo en tercero de primaria sea empático sea respetuoso sea amoroso con un chavo que no tiene una fiasma y que vive en una silla de ruedas o que tiene un trastorno de éxito y de atención o que tiene diabetes tipo 1 y yo pueda ser empático amoroso respetuoso todos sumarnos con nuestras diferencias a lo mejor no lo voy a volver a ver nunca porque resulta que me voy a vivir a otro estado voy a hacer otra cosa no sabes pero en el corazón de ese chavo y en el corazón del mío si se va a ir esta semilla de bondad de amor de aportación de crecimiento de tantas cosas que nos llevan a ser un mejor país no podemos estar no podemos no debemos de seguir estando divididos estando bajo estos estándares bueno tú y yo fuimos jovencitas ¿no? y esto de cumplir las metas de las payas y la que no era güera o la que no era flaca o la que no era alta o la que no era algo no podías con la vida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? si yo soy bajita de estatura yo tomo el pelo oscuro o si yo soy más gordita o si yo no tengo dos dedos en la mano soy una persona soy una persona capaz maravillosa y extraordinaria bueno pues si yo tengo diabetes o si yo vivo con obesidad o si yo vivo con trastorno de pideatención o si yo vivo como viva soy una persona digna capaz de hacer mil cosas mil cosas pero mucho sobre todo cuando somos chiquitos porque cuando somos grandes aprendemos a defendernos de muchas maneras sobre todo cuando somos más jóvenes nuestro entorno familiar y nuestro entorno social donde básicamente está la escuela se vuelve muy importante claro muy importante y ahí empiezan ahí empiezan muchas muchas expectativas que son las que te van coartando y te van y te van creando estos problemas de cumplir estereotipos como lo mencionas desde una familia ¿no? desde en una casa los mismos papás son los primeros que a lo mejor empezamos con ese gravísimo error y después los sigue la misma sociedad rompamos con todo esto que creo que ya se está logrando en muchas sociedades y lo podemos hacer y como es informándonos porque todos tenemos derecho a eso a informarnos para romper esquemas para romper patrones para romper cualquier tipo de paradigma que nos esclavizan a fin de cuentas nos esclavizan bueno como tú sabes yo tengo yo trabajo en una asociación que se llama Centro de Acción Centro de Acción en donde trabajamos con mujeres en alta vulnerabilidad de riesgo ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando una mujer con una persona ha sido señalada cuando no ha sido incluida cuando ha sido violentada cuando ha sido abandonada cuando ha sido rechazada cuando ha sido golpeada cuando ha sido ¿qué pasa con ella? bueno pues ahí aparecen las drogas ahí aparece la delincuencia ahí aparece el suicidio ahí aparece la depresión me parece todo lo demás el alcohol la prostitución tantas y tantas cosas que ahí sí te marcan ahí sí de todas maneras se puede salir de todo se puede salir de todo a eso se dedica Francis y ha entregado su vida completa y todo lo que la podamos apoyar es para nosotros un honor ojalá y se sumen pero pero además por esos detalles de señalar de oprimir de la misma sociedad porque porque si te tocó nacer en tal lugar o en tal otro o si eres una persona privilegiada o no y pensamos que por esa razón valemos o valemos más o valemos menos no aquí el chiste es entre todos incluirnos protegernos compartir y ser mejores todos juntos unidos bien lo dijo Francis no permitamos que nos dividan con ninguna con ninguna ideología porque todos somos seres humanos que merecemos todo y lo mejor y esta labor que desempeña Francis que que por eso la admiro yo tanto la verdad porque se ha entregado de cuerpo y alma esto que es una belleza apoyemos todas las que queramos y hagamos lo mismo dentro de nuestros medios hasta con cosas sencillas que parecen sencillas y no lo son como informarnos y proteger a los que vamos teniendo alrededor no es fácil como incluirnos entonces cuando está probado que cuando un ser humano está excluido es muy fácil que caiga en conductas aparentemente defensivas pero que pueden ser antifusias porque un niño que ha sido rechazado y rechazado y golpeado y golpeado y lastimado y lastimado y lastimado y lastimado pues aprende a maldefenderse y ahí pueden caer podemos caer en muchísimas conductas antisociales yo quiero dejar muy claro que por ningún motivo quiero decir que una persona que tenga trastorno de de actividad necesariamente va a ser una persona que caiga en una conducta antisocial no es una conducta destructiva como el alcoholismo como la delincuencia o alguna adicción de ninguna manera porque porque es más conocemos a muchísimos este que que al contrario resulta que son personas ejemplares de un éxito en ámbitos de todo tipo porque además ni siquiera tiene que ser en uno en particular o sea no porque eres músico o porque eres como mencionaba francis tienes no 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 es que en cualquier ámbito logras logras controlarlo y poder entrar en cualquier ámbito exacto lo que sí quiero lo que sí quiero decir es que las probabilidades de que una persona que es incluida que es rechazada que es maltratada que es desarrolle una conducta antisocial pues es mucho más alta ¿por qué? porque los seres humanos aprenden a defendernos buscamos una salida entonces sí hay muchísimos chavos con problemas con trastorno de déficit de atención y de superactividad que al no encontrar su lugar en el alcohol o en la droga pueden encontrar una anestesia ¿no? que los haga no sentir este dolor este rechazo este esta desigualdad con el resto de la gente así es entonces esto sí lo podemos evitar nosotros sí podemos evitar que un niño en la búsqueda de sentirse bien o de sentirse no angustiado no rechazado no o no mal visto puede encontrar un distractor una anestesia ¿no? pues tan poderosa como puede ser el alcohol o la droga entonces sí podemos hacer mucho bien vale la pena informarnos bien vale la pena escuchar a las personas que viven con esta condición y saber que desde nuestra casa desde nuestra trinchera desde nuestro lugar profesional yo tengo siempre un poquito o algo que dar para poder construir una mejor sociedad así es así es para poder apoyar a alguien en algo y si ese alguien que se pasa se cruce en mi camino porque es mi alumno porque es mi paciente porque es el compañerito de mi hijo porque es mi vecino alguien que en mi camino a lo mejor no está en mi núcleo directo familiar pero que está en mi camino pueda tener una condición como esta la información que yo tenga va a sumar a la vida de esta persona así es siempre va a sumar entonces sí creo que no estamos obligados a saberlo todo ¿no? pues no pero pero sí si tenemos la posibilidad de acceder a una información que pueda ser útil pues hagamos este esfuerzo por acceder a esta yo les voy a dejar en los comentarios les voy a dejar en la página se lo pueden descargar pero de todas maneras yo haría lo posible también por poner por incluir el pdf dentro de los comentarios espero poder lograrlo para que estos visitantes en la página lo puedan bajar y lo tengan ahí te voy a ponerles muchas cosas muchas cosas muchas cosas para que si no es por una forma sea por otra pero de alguna manera puedan acceder a un documento que se llama la voz de quien vive o acompaña a una persona con TDAH que significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad así es es importante mencionar también que en esta condición en este trastorno de déficit de atención hay muchos matices hay muchas cosas y no todas las personas con este trastorno tienen lo mismo ni son iguales claro y además me imagino Francis que también debe haber niveles porque debe ser como todo que alguien lo tenga mucho más agudizado que otras personas o no o no pasa en este tipo de temas en particular pues más que agudizado no agudizado tiene matices diferentes por lo tanto el medicamento puede ser diferente esa es la importancia de llegar con un especialista que nos dé el medicamento adecuado y que además dé un seguimiento a lo largo del tiempo como cualquier otra enfermedad o como cualquier otra condición para que yo sepa si estuviéramos hablando de una enfermedad mental en este caso es una enfermedad neurológica pero si estuviéramos hablando de una enfermedad mental sabemos que si hablamos de una persona que tenga estofrenia no va a ser no todas las personas con estofrenia o con trastorno este límite de personalidad tienen lo mismo claro el especialista va a decidir cuál es el medicamento cuál es la condición que necesita si le cambia el medicamento si le pone otro medicamento etcétera con la obesidad pasa lo mismo con el cáncer pasa lo mismo con las enfermedades renales pasa lo mismo con las adicciones pasa lo mismo todas estas son enfermedades no transmitibles son enfermedades que no se contagian cada una de estas enfermedades tiene matices muy particulares es muy importante que asistir a un especialista que sea el especialista de hecho estas personas que escriben en este documento sugieren a la Secretaría de Educación Pública que se pudiera hacer una especie de camisaje ¿no? de detección oportuna de esta condición de este trastorno de déficit y de atención para que tanto la familia como la escuela tuvieran la posibilidad de intervenir de manera mucho más oportuna claro porque además perdona que te interrumpa pero aquí como comenta una de nuestras que nos está acompañando aquí en Lucy Luz Helena Fernández es una condición mucho más común de lo que de lo que creemos además y es verdad por eso luego no le y de lo que imaginamos y no le ponemos la atención que debemos ¿verdad Francis? Sí, efectivamente es una condición más común de lo que imaginamos pero ojo también como decíamos al principio dice la especialista que escribe en este documento dice que es un trastorno sobre diagnosticado claro porque es muy fácil decir que el niño tiene trastorno de déficit y atención y por no llevarlo a un diagnóstico profundo y a un diagnóstico oportuno a lo mejor es un niño que tiene otra cosa y entonces le estamos dando medicamento le estamos dando un tratamiento que no es correcto porque el niño puede tener asperio o el niño puede tener algún nivel de autismo claro o el niño puede tener trastorno de déficit y atención sin hiperactividad o puede tener hiperactividad sin trastorno de déficit y atención o puede tener algo yo no soy médico yo no les puedo explicar esta diferencia yo les puedo sugerir que si tienen un niño así o una niña se acerquen se acerquen a los especialistas para que les hagan los estudios adecuados porque hay para eso sepamos exactamente que tienen y esto pasa con todas las enfermedades no transmisibles en el caso de las enfermedades renales el abanico de las enfermedades renales es enorme entonces yo no puedo suponer que decían las abuelitas que tomándote de pelo de caballo de cola de caballo todos los problemas renales se solucionan no 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 hay que ver qué tengo entonces tengo que ir al doctor para que el doctor sepa de un problema renal pues qué cuál dónde estoy dentro del abanico bueno lo mismo pasa con el trastorno de estuviatrición yo tengo que saber exactamente en este abanico en dónde estoy y qué pasa porque en suponer todos los niños traviesos tienen trastorno de estuviatrición bueno yo tengo tres hijos mis hijos tienen 27 25 y 21 cuando mis hijos eran chiquitos esto era una moda todos ya todos tenían esto y era es como seguro tiene a ver como seguro tiene hay que ir al doctor hay que ver qué pasa hay que ver qué tiene entonces a quien sí lo tiene si ya no le dimos el tratamiento adecuado porque minimizamos el problema o porque generalizamos el problema le hacemos un profundo daño claro y a quien no lo tiene y se lo diagnosticamos como hay no seguro lo tiene o sea que no haga lo que sí tiene que hacer o lo que no tiene que hacer pues le hago el mismo daño entonces al final del día el no tener esta 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 conciencia y este conocimiento para por lo menos para poder detectar y llevarlo al médico adecuado porque porque además como bien lo dices nosotros no tenemos por qué saberlo exacto bueno yo te voy a decir que dentro de las 110 mil personas que estuvimos aquí hay tomadores de decisiones y aquí hay diputadas senadoras personas en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la Secretaría de Educación Pública en la Secretaría de Salud ¿no? tomadores de decisiones que tengan la posibilidad de establecer la detección oportuna de una condición como esta cuando los niños van en primero de primaria esto solucionaría un montón de cosas claro igual que la diabetes podría haber una detección oportuna de diabetes es un piquetito en el tema de la diabetes es un piquetito claro como comenta aquí Beatriz Montesuárez ¿cuánto se puede ayudar a un alumno conociendo estos temas? ella profesora porque la conozco efectivamente si se supiera de todo esto y se hiciera como una materia a lo mejor de las que te preparan en la vacación para poder entrar como curso de pre previo y pudieras tener ciertos detectores no para poder decir oigan hay que este niño podría o simple y sencillamente como decimos es inquieto porque no ha tenido como las reglas claras de hasta dónde es sí y no pero dentro de esas líneas sobre todo en un niño tan chiquito dentro de esas líneas se puede detectar ya con un médico ahora sí si es o simple y sencillamente hay que irle dejando muy claras las reglas y ya no pasa nada también exactamente qué puede hacer un maestro bueno pues esto no se los voy a contar yo eso se los cuenta quien escribe este documento les dice que un maestro un maestro si puede cambiar el destino de un niño esto se los puedo hacer entonces ¿por qué? porque lo dicen los maestros yo tuve un hijo que se me hizo brillantísimo y alguna vez el chiquito la maestra y la psicóloga de la escuela y todo el mundo decía que el niño no podía y que el mapeo cerebral y que le decía que el dosis y un día lo agarró una de las maestras y dijo este niño lo que necesita es dejarse de tantas cosas que juegue a fútbol que haga esto que haga lo que y lo sacó de una canasta equivocada en la que estaba y lo puso en la canasta que corrió así es y entonces la vida cambió y las cosas cambiaron entonces si un maestro tiene la posibilidad y en ningún caso lo hace de manera perversa el maestro que señala un niño por alguna cosa porque a lo mejor está rebasado porque a lo mejor no ha podido porque lo que sea pues a lo mejor no hay una mala intención en esto pero una información o sea hablarle un poquito al oído sensibilizar un poco su corazón para saber que ahí se puede estar gestando o ya hay un problema y este problema yo lo puedo platicar con mis papás o yo lo puedo platicar con mi escuela yo puedo hacer algo trato de hacerlo lo mejor que puedo eso es en el caso del maestro y ojo en el caso de las mamás cuando llega una maestra con esta sensibilidad y me dice señora yo estoy viendo que su hijo tiene tal y tal cosa yo le sugiero que usted lo revise que vaya un neurólogo que vaya un médico que vaya a terapia que vaya con algo donde yo me empurece y diga esta maestra es una tonta porque como mi rey adorado la que está lo que es ella pero el mío no mi parto divino imposible entonces estoy si tiene sensibilidad la maestra y la mamá negó esto a costa del propio desarrollo de este niño entonces como mamás tenemos que estar abiertas como maestras tenemos que estar abiertas como tomadores de decisiones tenemos que estar maestras como la directora de la escuela como la mamá del amiguito si no es nada más un tema exacto no es nada más un tema que te pueda un tema de te pueda caer bien o no caer bien un niño porque porque también guiarse por eso es tristísimo cuando tu obligación va mucho más allá ¿no? y aquí se trata de eso de apoyar de ayudar a que ese niño reciba la mejor educación y que sea una mejor versión de sí mismo y en que radica en que todo lo que pueda de tomarse de herramientas que lo apoyen que lo ayuden y que sea mejor persona es nuestra obligación sobre todo mientras son menores de edad de todos los que estamos cerca y tocamos de alguna manera ese corazón ¿no? incluidos los maestros de lo que sea a mí me encanta eso que acabas de decir de ser la mejor versión de mí mismo ¿no? porque mi acción puede hacer que ese niño tenga la mejor versión de sí mismo pero mi acción me hace ser la mejor versión de mí mismo también entonces si yo soy capaz de hacer algo por otro yo también estoy siendo la mejor versión así es ya si de pasada el otro desarrolla la mejor versión de sí mismo pues ya ganamos todo pero en esta parte en mi parte yo que sí puedo hacer yo soy el director de la escuela yo puedo traer información a mis maestros yo soy la maestra en el salón y lidio todos los días con este niño ah bueno que puedo hacer con la mamá que puedo hacer con el niño que puedo hacer con el resto de los papás yo soy la vocal del salón ah bueno yo desde la vocal del salón puedo hacer un montón de cosas para sensibilizar a las otras mamás yo soy la mamá del niño ah bueno yo puedo hacer un montón de cosas para las otras mamás para hablar con los maestros para sensibilizar al director para ver lo que puedo hacer yo soy la doctora del niño ah bueno yo puedo hacer un montón de cosas para capacitar a la mamá ¿no? y fortalecer a la mamá con un montón de información que también puede distribuir el caso es de que somos muchísimos los actores que estamos en la escuela que puede funcionar que podemos hacer algo la 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 a su pueblo. Y ve que el niño viene 20 veces al baño y las 20 veces que viene al baño abre el agua a todo lo que da y chorrea el agua. En lugar de decirle al niño malcriado, grosero cerrarle el agua puedo platicar con él, puedo tratar de verlo del otro lado. Ya entendí que tiene que venir 20 veces. Voy a tratar y voy a tratar y sumo, y sumo, y sumo y sumo, y sumo Así es. Entonces es un acto de voluntad es un acto de propositivo. Hay algo muy importante que les quiero decir. En este documento que van a leer, no van a encontrar ninguna jefa no hay ningún reclamo no hay ningún reclamo al que no lo hizo. Hay mucho agradecimiento por el que sí lo hizo y hay una propuesta muy concreta y muy respetuosa para el que no lo hizo. Pero no hay un reclamo No hay un reclamo para el profesor que lo sacó del salón o dijo, yo no quiero este niño más o el director que dijo aquí no queremos niños que no sean estándares y fuera del salón No, no. No hay un reclamo ni hay nada por el estilo Hay una propuesta para que otros niños no pasen a lo mejor lo que estos niños pasaron Así es. Así es porque en la vida si cuando ya nos vamos volviendo digamos que lo que le podíamos llamar a la palabra exitoso cuando vas alcanzando lo que realmente te hace llenar te hace ser feliz te hace proyectar toda esa luz y ser tu mejor versión lo que recuerdas es toda la gente que te apoyó para que lo llegaras y lo alcanzaras Entonces, en ese momento es cuando tú te vuelves propositivo y transmites todo eso positivo a los demás La gente que te obstruyó la terminas olvidando y terminas siendo nadie Entonces, lo importante aquí es que nos sumemos a ser alguien y muy importante en la vida de los demás siendo el apoyo la ayuda y esa mejor versión como dice Francis de nosotros mismos para que el de enfrente también lo sea Francis se nos está acabando el tiempo y a mí me encanta siempre tenerte y bueno pues esta es la primera de otras más Una disculpa pedimos por haber entrado un poco más tardecito pero pero quien quiera apoyar quien quiera sumarse a toda esta propuesta de Francis a todo lo que ella hace con las mujeres que en en alta vulnerabilidad en alto riesgo también es un apoyo y una ayuda grandísima sobre todo siguiendo el tema de este grupo que es de mujeres ella hace una labor hermosa que también otro día vamos a hablar sobre eso Francis quedas ampliamente invitada para eso y quien quiera apoyarse pues se comunica con Francis aquí va a quedar todos de ella va a ir poniendo todos sus datos todo y bueno pues les estamos agradeciendo a todas todas las personas que siempre nos apoyan a Moni Gaby Georgette Dinora Laura Lucy Ale Asu Melón Tony Beatriz o sea a todas y a todas las que las que han escrito todo mundo todo mundo de verdad gracias porque son las que vamos las que van ayudando a que este 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 sueño esta propuesta se vaya haciendo realidad y de verdad vaya tocando más corazones vaya llegando a más personas para que todos unidos eso no divididos sino unidos caminemos juntos por algo por una propuesta y por un objetivo real que es ser nuestra mejor versión y ayudar a que los que están a nuestro alrededor todos todos entre más sean también lo sean muchas gracias si yo les voy a dejar en la página en los comentarios de la entrevista les voy a dejar las dos páginas la de www.centroaccion.org o www.mexicosaludable.org los teléfonos los datos la que quiera sumar la que que ayuda la que necesita el documento cómo poder tenerlo compartirlo estamos a sus órdenes estamos a sus órdenes para compartirlo públicamente o sea si hay una maestra en el público que quiera hacer una reunión con sus papás y quieren que les compartamos el documento inviten nos vamos y les compartimos el documento es un documento gratuito es un documento para compartirlo con la gente para poder hacer algo por el otro o quien trabaje en escuelas ¿verdad? también tenemos aquí muchas maestras o familiares de profesores quien quiera que se visite su escuela y se lleve toda esta información y se apoye a papás alumnos porque también muchas veces como compañeros tenemos que aprender a saber que nuestro gran compañerito es hermoso y que en cuanto lo entendemos aprendemos a quererlo porque eso es lo que nos pasa ¿no? entonces alumnos profesores padres de familia directivos o sea entre más gente se sepa es mucho mejor Francis mil gracias de verdad y gracias a todos a todos por habernos acompañado por apoyarnos siempre y por estar cerca de estos lindos proyectos que hacen que este programa sea realidad gracias Francis gracias 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 gracias